Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina natata Una noche que me desea, yo lo hago con un deseo Se muere, nunca quiere, quien le apenga a la pared Quiere que la cambie, me posicione, me gusta Disfruta, uno quiere que le dé Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina natata Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, ella me descontrola Ella me descontrola, ella me descontrola Controla, controla, controla Música 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 Gracias por ver el video.